Queridos hermanos de Vía de Santos, gracias por estar aquí. Hoy la Iglesia Católica conmemora a Santa Dorotea de Capadocia. En Cesarea de Capadocia a fines del siglo III nació Dorotea, cuando Dioclesiano, a nombre del emperador Maximiano Galerio, regía los destinos del Imperio Romano. Dorotea era cristiana, amaba y servía al verdadero Dios y le honraba con el ayuno y la oración. Era muy atractiva, mansa, humilde, pero sobre todo prudente y sabia. Quienes la conocían se maravillaban de sus dones y glorificaban a Dios por su sierva. Por su amor perfecto a Cristo alconsó la corona de la virginidad inmaculada y la palma del martirio. La fama de la santidad de Dorotea llegó a oídos del perseguidor de los cristianos, Zapricio el prefecto, quien mandó a apresarla para interrogarla. Cuando se instaló el tribunal, trajeron a Dorotea, quien después de haber elevado su oración ante Dios, se mantuvo firme delante del prefecto. ¿Cómo te llamas? le preguntó. Mi nombre es Dorotea, respondió la joven. Zapricio dijo, he mandado traerte para que ofrezca sacrificios a los dioses inmortales según la ley de nuestros augustos príncipes. Respondió Dorotea, el Dios que está en el cielo es la augusta majestad, solo a él sirvo. Adorarás al Señor tu Dios y a él solo servirás. Los dioses que no crearon el cielo y la tierra perecerán de la tierra. Pues bien, ¿a qué emperador debemos obedecer? ¿Al terrenar o al celestial? ¿A Dios o a un hombre? Los emperadores son hombres mortales, como lo fueron también estos dioses, de los cuales ahorráis sus imágenes. Zapricio añadió, Si quieres regresar sana y salva, cambia tu decisión y ofrece el sacrificio a los dioses. De lo contrario, te haré castigar por las leyes más severas para escarmiento de los demás. Ante esto, replicó Dorotea, Daré testimonio de temor de Dios para que todos aprendan a temer a Dios y no a los hombres airados, que como criaturas irracionales o perros rabiosos se lanzan contra los hombres inocentes, se aquitan, se inquietan, ladran insolentes y los desgarran con mordeduras. Zapricio dijo, Veo que estás resuelta a mantenerte firme en tu confesión inútil y quieres morir. Escúchame y ofrece sacrificios para que escapes del potro. El potro era un caballete de torturas. Esas torturas son pasajeras, pero los tormentos del infierno son eternos. Para escapar de la pena eterna, no temo estos sufrimientos, pues Jesús dijo, No temáis los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Temed más bien aquel que puede herir el cuerpo y el alma en el infierno, dijo Dorotea. Zapricio replicó, Entonces teme a los dioses y ofréceles sacrificios para evitar el castigo de su ira. Pero ella dijo, De ningún modo me convencerás. Esos dioses son los espíritus de hombres vanos que vivieron torpemente y murieron como seres irracionales, porque no conocieron al Creador del cielo y de la tierra, del mar y de todas las cosas. Las almas de tus ídolos, cuya imagen impresa en metales adoráis, arden en el fuego donde también irán los que negaron al Creador. Zapricio se encendió en cólera y dijo a los verdugos, Ponedla en el potro, Artozmentarla hasta que ofrezca el sacrificio a los dioses. La sierva de Dios inmutable y firme le interpeló, ¿Qué esperas? Haz lo que debes hacer, Así podré ver a aquel por cuyo amor no temo la muerte ni los tormentos. Zapricio añadió, ¿Pero quién es aquel que tú deseas? Cristo el Hijo de Dios respondió Dorotea. Zapricio sentenció, Olvídate de esas pequeñeces, Ofrece incienso a los dioses, Cásate y disfruta en esta vida si no perecerás como tus padres. Conversión y martirio de Crista y Calixta Después de esto, Zapricio llamó a dos hermanas, Crista y Calixta, Quienes poco antes habían apostatado y les ordenó, Así como vosotras abandonasteis la vanidad y la superstición cristiana, Y ya adoráis a los dioses invictos, Por lo cual os recompensé, Ahora debéis inducir a Dorotea a renunciar de su necedad, Os premiaré con mejores regalos. Llevaron a su casa a Dorotea y trataron de persuadirle, Acepta lo que te dice el juez, Y te librarás del peligro de las penas como los otros. No desperdicies tu vida con los tormentos y la muerte. Dorotea con dulzura les reprochó, Si escucháis mis consejos, Os arrepentiríais de haber ido tras los dioses falsos, Pero el Señor es bueno y misericordioso Hacia quienes se convierten a Él de todo corazón. Crista y Calixta se conmovieron, Pero si ya hemos matado a Cristo en nuestro corazón, ¿Cómo lo resucitaremos? Dijo Dorotea, Pecado más grande es desesperar de la misericordia del Señor, Que ofrecer sacrificios a los ídolos. No desesperéis porque el Señor puede curar vuestras llagas, No hay llaga que Él no pueda sanar, Es salvador porque salva, Es redentor porque redime, Liberador porque no cesa de liberar, Arrepentíos de corazón, Tened fe y seréis perdonados. Las dos mujeres se arrojaron a sus pies bañadas en lágrimas, Y le suplicaron su intercesión para ofrecer a Dios su arrepentimiento, Y alcanzar el perdón. Dorotea elevó su oración conmovida por las lágrimas, Oh Señor que has dicho, No quiero la muerte del pecador, Sino que se convierta y viva. Y hay mayor fiesta en los cielos por un pecador que se arrepiente, Que por noventa y nueve justos que no han pecado, Muestra tu piedad hacia quienes el demonio te había arrebatado. Vuelve a llamarlas a tu grey para que con su ejemplo, Regresen a ti todos los que se alejaron de tu amor. Mientras así oraba, El prefecto mandó traer a Crista y Calixta, Para averiguar si habían logrado replegar el ánimo de Dorotea. Ellas respondieron, Estábamos equivocadas, Habíamos obrado inigualmente al ofrecer sacrificios a los dioses falsos, Por miedo a las penas y dolores pasajeros, Pero ya nos hemos arrepentido para alcanzar el perdón de Dios. Entonces Zapricio se rasgó sus vestidos y ordenó furioso, Que las amarrasen juntas de espaldas y las pusieran en el suplicio de la copa, Si no adoraban a los dioses, Mas ellas elevaron su oración. Señor Jesús, Acepta nuestro arrepentimiento y concede nuestro perdón. Y repitiendo esta confesión fueron torturadas y quemadas vivas. Dorotea les animaba, Id al cielo con la certeza del perdón de vuestros pecados, Sabed que habéis recuperado la palma del martirio que habíais perdido. Viene a abrazaros el Padre alegre por el hijo perdido y hallado. Luego Dorotea, al ser torturada nuevamente, Comprendió que había llegado por fin su anhelada aspiración. Subió feliz al tormento, Porque aquellas almas que el demonio había raptado de Dios en ese momento, Habían sido reconquistadas. Dijo a Zapricio, En el cielo hay una gran fiesta, Gozan los ángeles, Se alegran los arcángeles, Exultan los apóstoles, Los mártires y todos los profetas. Apresúrate, Haz pronto lo que debes hacer, Para poder unirme a la alegría y gozo de los santos. Entonces Zapricio hizo aplicar en los costados de la joven antorchas encendidas, Y luego la hizo abofetearla hasta desfigurar la cara. Finalmente dictó la sentencia de muerte. Adrotea, joven muy soberbia, Que se negó a adorar a los dioses inmortales para salvar su vida, Y más bien, Quiso resueltamente morir por no sé qué hombre y que se llama Cristo, Ordenó la pena de muerte a espada. Dorotea exclamó dichosa, Te agradezco, oh amado de las almas, Porque me invitas a tu paraíso y a las nupcias celestiales. Mientras salía del pretorio, Teófilo el abogado de Zapricio en forma irónica le dijo, Oh tu esposa de Cristo, Mándame rosas y manzanas del paraíso de tu esposo. Dorotea le respondió, Sí, te las mandaré. Al llegar al lugar del suplicio, Oró un instante y se realizó el prodigio. Apareció un niño con tres manzanas y tres rosas. Dorotea le ordenó, Llévalas a Teófilo y dile, He aquí, Te mando del paraíso lo que me has pedido. Enseguida la joven fue degollada y circundada con la gloria del martirio. Fue al encuentro de Cristo. Conversión y muerte de Teófilo. Teófilo aún estaba burlándose de la promesa de Dorotea, cuando en ese mismo instante apareció el niño con las manzanas y rosas. He aquí, Dorotea desde el paraíso de su esposo te manda estos dones. Era el mes de febrero. Teófilo los tomó y exclamó en alta voz, Cristo es el verdadero Dios, no hay en él ningún engaño. Le dijeron los compañeros, ¿Te has vuelto loco, Teófilo, o bromeas? No me he vuelto loco ni intento bromear. Tengo razones para creer en el verdadero Dios. Mirad, Capadocia está inmersa en un frío glacial. Ningún arbusto está revestido de su verde follaje. ¿De dónde creéis que vengan estas manzanas y rosas magníficas? Bienaventurados los que creen en Cristo, los que sufren por su nombre. Él es el verdadero Dios y quien cree en Él es un verdadero sabio. Con estas palabras los compañeros fueron ante el magistrado. Tu abogado que luchó y persiguió a los cristianos hasta la muerte, está alabando y bendiciendo el nombre de no sé qué Jesucristo y muchos creen en su predicación. Teófilo confesó, Alaba a Cristo a quien hasta hoy he negado. Le dijo el magistrado, Me sorprende que tú, hombre prudente, pronuncies ese nombre, si antes habías perseguido a cuantos lo nombraban. Teófilo respondió, Ahora creo que Él es el verdadero Dios porque me sacó el error y me condujo a la vía recta. Añadió el magistrado, Todos crecen en la sabiduría, los sabios llegan a ser más sabios. Tú en cambio de sabio te haces ignorante. Llamas Dios a aquel que fue crucificado por los judíos, según dicen los cristianos. Dijo Teófilo, He oído que fue crucificado y por esto en mi error creía que no fuese Dios, pero me arrepiento de mis pecados y blasfemias y profeso que Cristo es Dios. Continuó el magistrado, ¿Y dónde y cómo te has hecho cristiano si hasta hoy habías adorado a nuestros dioses? Contestó Teófilo, Desde el momento en que he pronunciado el nombre de Cristo he querido en Él, me he convertido en cristiano. Creo con todo mi corazón en Cristo inmortal, Hijo de Dios. Predico su nombre santo e inmaculado en el cual no hay engaño como en tus dioses. ¿Quieres decir que nuestros dioses son impostores? Preguntó Zapricio. Teófilo dijo, Mentiría si digo que no hay falsedad en estos simulacros que el hombre que el hombre ha tallado de la madera, ha fundido del bronce, ha limado del hierro, ha modelado del plomo, custodiados por los mochuelos, entretejidos por telas de araña en cuyas partes cóncavas hacen nidos los ratones. Como no te miento, es justo que tú aceptes la verdad y te liberes de la falsedad. Y como tú juzgas a los mentirosos, es necesario que te liberes de la mentira y te conviertas a la verdad que es Cristo. El magistrado dijo, Infeliz Teófilo, ¿Quieres morir de una muerte execrable? Si persistes en tu necedad, ordenaré que te den una muerte con crueles suplicios. Respondió Teófilo, Yo deseo encontrar la verdadera vida, ya he tomado esta decisión y estoy resuelto a ello. Cuando estuve en el caballete de tormentos, exclamó, Ahora soy verdadero cristiano porque estoy en la cruz. Gracias, oh Cristo, porque me has conseguido ser elevado en tu madero. Luego laceraron sus costados con garfios de hierro y los quemaron con antorchas encendidas. Antes de ser decapitado, entregó su espíritu con esta oración. Oh Cristo, Hijo de Dios, creo en ti. Inscríbeme en el número de tus santos. Tomado de las actas del martirio. Queridos hermanos, la biografía Santa Dorotea de Capadocia, sin duda, es una biografía llena de milagros y de conversiones. Pidámosle a Dios por intercesión de esta gran santa, que nos conceda la verdadera conversión y nos aumente la fe. Amén. Queridos hermanos, no olviden suscribirse al canal y seguir viendo videos de Villas de Santos. Dios los bendice.